Decreto de Sanación Amor, Purificación y Transmutación Yo soy sanado, purificado, amado, perdonado y agradecido con el único soberano y todopoderoso Padre Creador de quien aquí y ahora y conforme a su voluntad y ley recibo humildemente esta dádiva divina de experimentar en mis cuatro vehículos inferiores de manifestación salud plena, sabiduría divina y discernimiento divino amor divino, fe divina y fortaleza y elevación de espíritu para el cumplimiento de mi parte en el plan divino de luz y amor de Dios para esta amada tierra las formas de vida creaciones de Dios y la humanidad que vibra y sirve a la luz del único soberano y todopoderoso Padre Creador Yo soy sanado, purificado, amado, perdonado y agradecido con el único soberano y todopoderoso Padre Creador de quien aquí y ahora y conforme a su voluntad y ley recibo humildemente esta dádiva divina de experimentar en mis cuatro vehículos inferiores de manifestación salud plena sabiduría divina y discernimiento divino amor divino fe divina y fortaleza y elevación de espíritu para el cumplimiento de mi parte en el plan divino de luz y amor de Dios para esta amada tierra las formas de vida creaciones de Dios y la humanidad que vibra y sirve a la luz del único soberano y todopoderoso Padre Creador Yo soy sanado purificado amado perdonado y agradecido con el único soberano y todopoderoso Padre Creador de quien aquí y ahora y conforme a su voluntad y ley recibo humildemente esta dádiva divina de experimentar en mis cuatro vehículos inferiores de manifestación salud plena sabiduría divina y discernimiento divino amor divino fe divina y fortaleza y elevación de espíritu para el cumplimiento de mi parte en el plan divino de luz y amor de Dios para esta amada tierra las formas de vida creaciones de Dios y la humanidad que vibra y sirve a la luz del único soberano y todopoderoso Padre Creador todo se cumple bajo la ley y voluntad de Dios en su tiempo que es el único real y perfecto Amén Amar es la máxima victoria y tú eres la luz te amo allí en donde estés te amo Padre por sobre todas las cosas Amén 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 Gracias.